El ex Big Leaguer nicaragüense Dennis Martínez es el presidente honorario de Conexión Nica USA, una agrupación cívica de los nicaragüenses en Estados Unidos, que preside Rosalía Miller, también presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition. Ellos forman parte de la diáspora nicaragüense que representa a más de 700 mil compatriotas en más de 10 países del mundo, que envían a Nicaragua todos los años más de 1.700 millones de dólares en remesas y están demandando que se les otorgue el ejercicio del derecho al voto en el exterior y a participar en las decisiones del proceso político nacional. Elmer Rivas conversó con Dennis Martínez y Rosalía Miller y nos cuenta la historia. Gracias a Dennis Martínez y a Rosalía Miller por conversar con la audiencia de esta noche. Dennis, la diáspora de nicaragüenses desde Estados Unidos envían más de 1.700 millones de dólares anuales en remesas para apoyar a unas 600 mil familias en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno no les otorga el derecho al voto desde el exterior. ¿Cómo evalúa esta negativa del régimen en un año de elecciones? No es aceptable desde el punto de vista que la diáspora en el exilio, con sacrificio, con esmero, se ha propuesto siempre de soportar a la familia por las necesidades que está viviendo el país. Y creo que además de eso, al no ser reconocido por el voto, que creo que es un derecho constitucional que todo ciudadano nicaragüese se lo merece en donde te encuentres. Entonces, pues yo creo que el gobierno debería empezar a concientizarse y a ver las realidades de las cosas para que les demos oportunidad y especialmente a los que están en el exterior. O sea, porque si son personajes que están favoreciendo a la economía del país, pues entonces con mayor facilidad se le tendría que apoyar en ese proceso. Y eso es lo que Conexión Nica USA fue fundada con ese propósito para buscar la unidad de los exiliados nicaragüenses, organizarse, buscar cómo ser una entidad profesional escuchada para levantar nuestra voz y poder exigir ese derecho que nos merecemos. Rosalía, Conexión Nica USA suscribió un decálogo de demanda de la diáspora de nicaragüenses en el mundo que incluye la demanda del voto en el exterior y el derecho de elegir y ser elegido a cargo de elección popular a todos los niveles. ¿Ustedes aspiran a incluir dentro de una plataforma política una representación activa de la diáspora nicaragüense? Mire, el voto en el exterior es una demanda que la diáspora ha exigido desde el año 2000. Ha sido ignorada por temor a que el voto de afuera pueda hacer perder a un partido. El estigma se refleja en esto porque de los partidos tradicionales, incluyendo el sandinismo, que han sido indiferentes. Sin embargo, pues nosotros, la diáspora, somos una fuente de capital político y económico importante y necesaria. Representamos a más de 700.000 nicaragüenses en más de 10 países del mundo. Y nuestra contribución económica es más del 15% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, como ya sabemos, ¿verdad? Solo en remesas, sin incluir el que el 10% de las exportaciones a Estados Unidos y Costa Rica son productos nostálgicos. En nuestros familiares, en nuestro involucramiento en incidencia política y social es necesario. Nosotros, pues, estamos pidiendo eso, estar involucrados en ese voto. Ese es nuestro enfoque, el voto. Y Conexión comenzó con ese enfoque. Queremos el voto de la diáspora y queremos ser representados, como debemos. Denis, ¿tienen capacidad los migrantes, los exiliados, la diáspora de nicaragüenses en el mundo para lograr este derecho? Absolutamente, yo creo que sí. O sea, siempre es que nos organicemos bien, sepamos tocar las puertas que tengamos que tocar para poderlas realizar y llevar a cabo. Eso es indiscutible. O sea, que eso no se puede negar, absolutamente se tiene que dar y se va a dar. Y la forma en que nosotros estamos moviéndonos hacia ese fin, creo que lo vamos a lograr porque estamos haciendo lo correcto. O sea, no estamos inventando, estamos haciendo algo de lo cual nos pertenece. Creo que haremos lo humanamente posible para lograrlo. Rosalía, si el gobierno, si el régimen se niega a otorgar este derecho, ¿de qué otra manera pueden involucrarse o participar en el proceso político? La respuesta no es tan sencilla. Nosotros buscaríamos otros medios de apoyo, como por ejemplo, desde aquí, de Washington, donde yo resido. A propósito, yo soy parte de una organización que se llama el Nicaragua Freedom Coalition y estamos aquí basados en Washington. El gobierno de los Estados Unidos está, como sabemos todos, acaba de haber un cambio. Pero ellos están velando, aún desde ahora, velando por los países como, y voy a poner aquí a Nicaragua de primero, aunque muchas veces se ve que Venezuela viene adelante de nosotros. Pero los casos son similares, ¿verdad? Y hay preocupación. Entonces nosotros buscaríamos y usaríamos nuestros contactos que hemos creado desde antes de este cambio de liderazgo en el gobierno americano, usaríamos esos contactos para reenforzar nuestra posición. Y yo sé que ellos nos van a apoyar. Estoy segura. Conexión Nincayo 6 ha tenido recientemente reuniones con grupos de opositores de Nicaragua, como la Coalición Nacional, la Alianza Cívica, Ciudadanos por la Libertad. ¿Cuál ha sido el objetivo y de qué han conversado, Denis? Bueno, te comento que quiero agradecerle a la Alianza, a Ceporelle, a la coalición, a los grupos jóvenes de Nicaragua que nos han dado la oportunidad cuando se ha hecho el llamado de parte de Conexión Nica USA para escuchar las inquietudes de ellos, para escuchar qué es lo que está pasando, para escucharlos a ellos, cómo están viviendo, porque me imagino yo que no es una cosa fácil estar en nuestro país en la actualidad. Nuestra base es de unir, unificar, tratar de cooperar, tratar de abonar, tratar de buscar cómo poner nuestro granito de arena en nuestro país, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando se nos permita, siempre y cuando tengamos fuerza, vida. Y desde acá, pues, yo creo que es lo menos que podemos hacer. Escucharlos a ellos para ver las necesidades y a ver de qué forma nosotros podemos colaborar para llevar a cabo esa unificación que se está pidiendo. Rosalía, ¿qué tipo de incidencia política están generando ustedes desde Conexión Nica USA en Estados Unidos y cuáles son las principales demandas de ustedes a los grupos de oposición? Conexión está formada por 11 organizaciones. Vamos bajo esa sombría, ese paraguas que se llama Conexión. Y cada uno de nosotros está trabajando en eso, haciendo su incidencia, en su campo, ayudando aquí, ayudando allá. Entonces, aquí, por lo menos mi organización, aquí, Nicaragua Freedom Coalition, es uno de esos 11 miembros que mencioné. Y residimos, pues, aquí en Washington. Nosotros hemos desarrollado vínculos muy fuertes aquí, con Washington, con los miembros de la OEA, pues, la Organización de Estados Americanos, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso, y otras entidades más que quieren, tienen interés en que los mantengamos informados, que los mantengamos al día. Y incluso nosotros, miembros de nuestra organización, que venimos bajo conexión, hemos participado y testificado en el Congreso mismo, en la OEA, y seguimos, pues, trabajando en esa dirección. Pero NSC, pues, no es la única. Quiero hacer énfasis que hay 10 otras organizaciones que hacen parte de conexión, que están trabajando diario en eso. Ya sea para que libren a los presos políticos, ya sea para que ayuden a las personas que no dejen entrar en la frontera, que los meten en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, esa es nuestra esperanza. Y a propósito de estas reuniones que han tenido con grupos de oposición, ¿cuáles han sido las demandas que ustedes le han hecho saber a estos grupos? Unidad, exacto. Bueno, nosotros queremos el voto, ¿verdad? Exacto. Mire, las demandas de la diáspora son mínimos. Uno, inclusión. Inclusión en dar insumos sobre el proceso político de oposición. Dos, participación en la definición de selección de precandidatos y validar la contribución de la diáspora en la agenda nacional, en la política hacia la diáspora, derecho del voto, cooperación, articulación de las remesas como instrumento de desarrollo. Esa es entre las otras que hay. Y a la misma vez, pues, se le ha hecho saber directamente de la forma que también, que ya dejemos de juegos, que vayamos al grano, que pongan las reglas al frente de la mesa, que seamos transparentes para poder llegar a un consenso y a una unión de la cual por el bienestar del país. O sea, el pueblo está esperando ya un pronunciamiento, algo donde ellos se sientan motivados, incentivados, de que están siendo representados por un grupo de oposición en el cual ellos puedan confiar. Y también hacerle ver de que seamos más humildes al momento de tratarnos el uno con el otro. Que ya dejemos eso del pleito, del odio, de acabarnos unos al otro. Que usemos nuestras facultades intelectualmente, que son gente preparada, profesionales, para poder llevar a cabo un ambiente pacífico, de paz. Si queremos cambio, tenemos que cambiar desde todo ámbito. Tenemos que demostrar nuestro profesionalismo. Tenemos que demostrar nuestros sentimientos humanos, católicos, que somos como nicaragüenses. Y en eso me baso yo siempre, porque mi fe me lo permite ampliarme desde el punto de vista y tirarlo o hacerlo ver a los participantes cuando se quieren salir de la línea. Dennis, en Nicaragua se habla de elecciones, pero que ni siquiera han sido convocadas oficialmente por el Consejo Supremo Electoral. ¿Ustedes respaldarían unos comicios electorales bajo las condiciones que existen en este momento, sin una reforma política, con más de 100 presos políticos, y bajo un estado de sitio policial? Bueno, desde el punto de vista, todo ya está. La OEA hizo una resolución en la cual se lo puso ahí en la mesa. Todo lo que el pueblo demanda, todo lo que el pueblo reclama, todo lo que está puesto ahí. Entonces, pues, lo único que tenemos que buscar, seguir haciendo es recordándole al gobierno de que ejecute todo lo que se le ha planificado ahí para que se participe y gocemos de un año electoral, porque son fiestas electorales, pues. Son cosas que tenemos que disfrutarlo, vivirlo en paz, armonía. Es un festejo en cualquier país donde se elevan elecciones. Te voy a poner un ejemplo donde lo que me gustaría ver a mí, como que si fuéramos a un campeonato mundial, donde van a participar dos equipos a decidirse al séptimo juego, y donde también, o un evento internacional, por decir algo, para ponerlo más énfasis en este ejemplo, donde van a participar un país, Nicaragua contra los Estados Unidos, por decir algo. Entonces, ¿cómo se hacen las reglas y los reglamentos y cómo se estipulan los jueces para poder que ese juego sea viable, sea creíble? Entonces, el Comité de Regulaciones aplique inmediatamente que como juez principal del plato, hablando del béisbol, el juez principal del plato no puede ser nicaragüense ni estadounidense. Tiene que ser neutral para que sea viable, sea creíble. Entonces, todas esas normas es lo que queremos nosotros. Queremos que se logren unas elecciones claras, transparentes, con la reforma electoral que se están pidiendo, con la libertad de todos nuestros hermanos presos políticos que están sufriendo allí. Esto es una cosa, pero bien, bien, bien clara y transparente. Cuando durante el diálogo que hubieron demandas de elecciones adelantadas y cosas por el estilo, y el mismo presidente Daniel Ortega lo dijo ahí, bueno, tenemos elecciones en el 2021. Ahí están, ahí las tenemos. Entonces, ahora lo que necesitamos, queremos es que sean unas elecciones claras, transparentes, con observaciones a nivel de organismos internacionales que van a ser los jueces imparciales que van a dar el dictamen si fueron creíbles o no creíbles. Eso es todo lo que estamos pidiendo y esperamos que se dé. Rosalía, usted comentaba sobre la incidencia política que realiza Conexión Nikkei USA desde Estados Unidos. Hay quienes advierten que la administración de Joe Biden podría ejercer otras maneras de presión para propiciar en Nicaragua una reforma política. ¿Ustedes han tenido acercamientos con los nuevos funcionarios de este nuevo gobierno y conocen su visión sobre cuál debería de ser la salida a la crisis política de Nicaragua? Esas conexiones del Partido Demócrata, en este caso, ya las hemos tenido desde antes de que esta transición ocurrió del presidente, del cambio de presidente en este país. que ya hemos contactado, ya personalmente tenemos citas con las personas que ya han sido aprobadas, nombradas y apoyadas porque todavía está, la transición está en progreso ahorita. Ahí están varios cargos, dos por lo menos, en el Congreso que están por ser nominados y aprobados. Y eso va a pasar, esperamos que eso pase la semana próxima. Pero ya estamos nosotros movilizándonos. Denis, este martes el empresario radial Fabio Gadea Mantilla y el reconocido académico Carlos Tunerman crearon o lanzaron la Comisión de Buena Voluntad para promover la unidad de la oposición. Algo parecido a lo que ustedes están haciendo desde el exterior. ¿Te unirías a esta iniciativa? Todo lo que va en mejoría y en bienestar para el país es bienvenido. Qué mejor que esos dos personajes que acabas de mencionar para estar haciendo esas gestiones y todo, es como te digo, cada quien poniendo su granito de arena para que se vuelva un arenal. O sea, y en eso pues creo yo que es muy importante y lo felicito. Me gustaría que la Alianza y el C4L y la coalición empiecen a trabajar ya juntos a ver cómo llegan a un acuerdo para salir ya como un solo bloque a representar la oposición en nuestro país para que se pueda ya agilizar el procedimiento y se prepare porque esto viene cuando vengamos a ver ya esto, estamos a la vuelta del camino y espero que se tienen que preparar. Así de que eso es lo que yo desearía escuchar, ver y eso fue lo que tratamos cuando nos reunimos con ellos dos hacerle ver de que hay que apresurar el reloj está caminando y con el tiempo no se puede jugar. Rosalía, en todos estos grupos opositores que mencionaba Denis Martínez ya se habla de aspirantes a candidaturas presidenciales de parte de la oposición ¿tienen ustedes una propuesta para la selección de candidatos y esperan que la diáspora sea tomada en cuenta en la decisión o en la consulta popular para la elección de estos candidatos? Definitivamente nosotros estamos más que sugeriendo nosotros creemos fuertemente que la diáspora tiene, debe de ocupar un espacio en ese proceso definitivamente que la diáspora debe de tener un espacio allí y no creo que hay mucha oposición a eso al contrario creo que nos están escuchando se están dando cuenta especialmente a conexión se están dando cuenta porque somos líderes en ese sentido ¿no? como repito somos una organización seria trabajadora y que nos toman en cuenta de tal modo que hemos sido invitados a reunirnos con ellos y yo creo que eventualmente eso va a ocurrir porque somos nicaragüenses queremos reclamar nuestro espacio donde pertenecemos donde nuestro voto pertenece entre los nombres que se comentan y que se proponen en las redes sociales de candidatos que son presidenciables y que la gente apoyaría destaca el de Denis Martínez Denis ¿estarías dispuesto a jugar algún papel en este contexto político de Nicaragua? he escuchado es que no es permitido soy ciudadano americano para poder tener esas aspiraciones tener que vivir cuatro años en el país para poder ser candidato y en ese en ese caso pues no me creo pero yo creo que yo soy una persona pública yo soy yo creo que yo pudiera aportar más puedo aportar más a mi país en lo que estoy haciendo y en y buscar cómo representar a mi país en otro ámbito en otro aspecto lo llevo aquí en el corazón de que tengo que apoyar esa causa como figura pública tengo que apoyar a ello con mi voz de que la única forma que lo puedo hacer y esto me enfoco porque en los tiempos cuando yo jugaba pues el pueblo de Nicaragua me apoyaron al 100% ellos yo sabía que estaban detrás de cada triunfo o de cada derrota pues entonces es lo menos que yo puedo hacer ahora en este momento de darle de regreso a ese gran país que quiere un cambio que ya está cansado de estar viviendo como está viviendo oprimido reprimido sin poder expresar su voz sin poder tener un sueño de realizar algo sin poder tener un sueño de poder tener su casa su carrito o un trabajo fijo donde él no tenga que estar pendiente que si no hago esto me van a votar o que si lo hago lo otro me van a correr no voy a llevar comida a mi casa queremos un país libre donde todo mundo podamos compartir esa libertad el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses